Es que haya una forma de facilitar los eventos de quienes se organizan, se encuentren acompañados y hacerlo obviamente con la articulación pública-privada que venimos haciendo desde el principio de gestión. Hay muchas cosas que estas personas que nosotros le ponemos el título de embajadores vienen desarrollando, muchas veces en forma individual, a pulmón, lo que buscamos es que haya una articulación que permite y facilite el desarrollo de los eventos en la ciudad. Este programa que se va a llevar adelante desde el municipio y obviamente que se va a articular con el sector privado, lo que busca es potenciar el sector de eventos. Hay grandes generadores de eventos en la ciudad, muchas veces esos generadores tienen que hacer todo solos, a pulmón, lo que vamos a tener es un lugar donde tanto el sector público como el privado pueda acompañarlos en el desarrollo. El Bureau de Eventos es una institución que hace 15 años está instalada en la ciudad de Santa Fe, compuesta por privados. Estos privados lo que hacemos es, somos actores relacionados a la industria de los eventos. Cabe destacar que, por ejemplo, Santa Fe desde el año 2002 está entre los 10 puestos más importantes en el país y en el año 2020 fue catalogado por ICA, que es el ranking internacional de eventos, como la sexta ciudad del país en generadora de eventos. Esto es una industria que mueve la economía y lo importante es que a través de este programa, que la municipalidad nos convoca para trabajar en conjunto, los actores que tienen la oportunidad de levantar la mano, vamos a decirlo así, en un congreso, en una convención para decir, Santa Fe es una ciudad amigable para hacer un evento, lo puedan hacer. Nosotros traccionamos desde ese ser proactivos en la ciudad, junto con el municipio, y el objetivo final es formar un muy buen equipo de ciudad de turismo de reunión.